El comando del Departamento de Policía César en la lucha frontal contra la delincuencia en Valladupar logró en las últimas horas, mediante el apoyo del personal perteneciente al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la captura de una persona, la cual es solicitada por los delitos contra la seguridad y convivencia ciudadana en esta capital. El caso se presenta mediante el incremento en la solicitud de antecedentes a personas y vehículos en los diferentes sectores críticos de la ciudad, donde, mediante aportes de fuentes humanas, es ubicado en la carrera 31 con diagonal 21 el señor Javier Yesida Ascanio Caro, de 24 años de edad, a quien se le solicita en plena identificación en la base de datos judiciales. Esta indagación arroja dos órdenes de captura, la primera de estas de fecha 12-12-2019, por los delitos de hurto calificado y agravado, motivo a cumplir condena emanada por el Juzgado Penal Municipal con funciones de conocimiento número 5 de Valladupar. Asimismo, presenta un proceso por el delito de homicidio agravado de fecha 01-12-2019, emanada por el Juzgado Penal con función de control de garantías número 4 de Valladupar, estado vigente. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido. Posteriormente, es conducido hasta las instalaciones de la URI, donde es dejado a disposición de la autoridad judicial que lo requieren.